¡Suscríbete! Los Caminos de la Vida El 19 de diciembre de 1971, Roberto Fontana Rosa Yo que soy un amante de lectura me parece uno de los cuentos más maravillosos Si no el más que se ha escrito con el fútbol como tema Tanto se ha escrito Eduardo Galeano también, respetable por cierto Pero ese cuento, el libro Fontana Rosa es fantástico Y habla de un señor fanático, de Bejo Casale Que murió ahí, obviamente esto es ficción, ¿no? En la cancha de River cuando jugaban Central y Newell Después de una famosa palomita y un gol Que lleva a Central a la final Y después sería campeón Rosario Central Pero cuando el negro Fontana Rosa dice Si yo Casale, este hombre Casale, un hombre mayor Se muere de emoción con ese gol En la ficción, claro está Y dice el negro Fontana Rosa Su pluma lo dice en el cuento Si yo tuviera que elegir una forma de morir O pudiera elegir una forma de morir, hermano Te juro que elijo Elsa Esto fue el día de la famosa palomita Y estamos con un ícono de Central, de la ciudad Del fútbol argentino Un fuera de serie, un tipo idolatrado Por los canallas Y estamos aquí en la ciudad de Pichincha Aquí después vamos a preguntar bien la dirección Sobre Boulevard Oroño Con un hombre que es parte de la historia grande De Rosario Central Cuando se escribe la historia de Central Podrán otros compartir la tapa Pero la tapa es de Aldo Pedro Poy Aldo, gracias por esta nota No, al contrario, Carlos Un placer muy grande Poder compartir con vos esta tarde En este lugar que en haya, ¿no? Que es Oroño 49 bis Oroño 49 bis Digo, vos has leído el cuento de Fontana Rosa Uy, lo he leído Y aparte a veces la gente Me ha parado mucha gente por la calle Para preguntarme si era real o era una ficción Porque la gente, muchos pensaban que era real Pero está fantástico Está fantástico, es tan fantástico ese cuento Digo, pero el que desencadena La muerte, entre comillas, porque es ficción Del viejo Casale, como lo llaman en el cuento Fuiste vos con esa palomita Tanto se ha hablado Creo que es una obviedad hablar de la palomita Con Aldo Pedro Poy Pero también es imposible Obviar ese tema Ya no la haces más, ¿no? No, la seguimos haciendo ¿La seguís haciendo? Sí, sí ¿De años 71 para acá? Todos los años ¿Todos los años? Y en distintos lugares Se ha hecho en distintas partes Hasta en Cuba Sí, lo hemos hecho en muchos lugares Lo hicimos en Cuba Lo hicimos dos veces en Miami Lo hicimos en Barcelona En Chile, en Uruguay Y en Argentina En un montón de lugares también, ¿no? La seguís haciendo De 71 hasta acá Han pasado 29, 16 44 44, 45 años Este año La Palomita 45 La Palomita 45 Ubiquémonos en el momento Jugando un poco con la ficción Con el cuento de Fontana Rosa Ese día 19 de diciembre del 71 Cancha de River Central New ¿A qué minuto fue del partido? Creo que fue a los 19 minutos del segundo tiempo Del segundo tiempo Día 19 A los 19 minutos Bueno, ¿y cómo vino? ¿De dónde vino la pelota? La pelota vino de la derecha Un centro del negro González De Uruguay González Jorge González Que lamentablemente desaparecido Sí, muy fuerte Venía la pelota a media altura Yo la única forma que tenía de llegar Era tirándome con la cabeza Y bueno Y llegué justo A la pelota Parecía que había sido con el pie Con la cabeza Porque salió fuertísima ¿El arquero era? Con un rincón El arquero de Ñuble Era Carlos Fenoy Fenoy Carlito Fenoy Que fue Fabeles también Sí, Fabeles Jugó en España Fue un gran pibe Un gran pibe Y un gran arquero Bueno Y está bien En la ficción Jugando un poco con esto El viejo Casales Del cuento Que recomiendo leer Si no lo han leído Y si no lo leyeron Releanlo El viejo Casales Se muere en ese momento ¿Y qué te pasó a vos? Te querías morir de la alegría De la felicidad La verdad que nosotros Teníamos un equipo Con un plantel Extraordinario Con un plantel A nivel humano A nivel futbolístico Y a nivel humano Muy bueno Muy bueno Y ese partido Que fue Creo que cambió un poco La historia del club También El primer título Le voy a decir por qué Porque fue el primer título Porque se jugaba Fue en la ciudad Porque era contra el rival De toda la vida Y ganamos Central mantuvo Sus planteles Durante muchos años más Y tuvo continuidad Con los técnicos Entonces Yo creo que eso Le posibilitó Estar Ganando dos campeonatos más Y estar siempre Entre los primeros ¿No? Hasta el año 75 Vamos a recordar A la gente Quién era el técnico El técnico Fue Ángel Abruna Un ícono Del fútbol argentino Un cabulero total Porque ese día Él había jugado Varios finales Con River Ahí había perdido Cuando River Tuvo tantos años Sin ser campeón Le faltaban cuatro años Para salir campeón Y bueno Ese día No fue más que un vio Al vestuario visitante Y mandó a un vestuario local Porque decía Que el vestuario local Era mala suerte Hasta esa cava La tenía ¿No? Y bueno Así Ángel fue un Un gran técnico Muy querido Por todos los jugadores Por Trabajaba muy bien Un tipo simple Te decía todo Con tantos ejemplos Siempre De vida Y lo que a él Le había pasado Como futbolista Siempre Fue un técnico Muy importante En mi vida Como futbolista Central No solamente Fue el primer título De Central De profesionalismo Sino que El primer título Ganado por un equipo Del interior del país Claro Además Fue la primera vez Que un equipo Del interior del país Ganó un campeonato de AFA Que se repetiría después Después en el 73 ¿Ya con Timoteo? En el 73 con Timoteo Con Timoteo Sí ¿Timoteo llegó a ser compañero tuyo también? ¿O no llegaste a jugar con el sí? No, no, soy compañero mío Yo debuté en el 65 Y Timoteo y Timoteo vino a centrar en el 66 En Buenos Aires la gente No había esperado la estación de trenes Porque era muy difícil ¿No? Claro, claro Fueron etapas muy difíciles Para los clubes del interior Porque los equipos de AFA Especialmente los equipos grandes Tenían muchas Le daban muchas ventajas Seguramente Los árbitros Porque no había Televisión Y bueno Había dos revistas Una muy importante Y otra que seguía Que era Pero vendían en Buenos Aires Esencialmente Así que era muy difícil ganar Aparte Siempre los clubes grandes de Buenos Aires Tuvieron muchas posibilidades económicas Más que los clubes de Rosario ¿No? Sin ninguna duda Claro que sí Después se emparejó Pues es que yo Viniendo más acá en el tiempo Muchas veces yo Hablando Durante 20 y pico años Que vivía en Buenos Aires Hablaba con colegas Y yo les decía Si hubiese Si apareciera alguna ley Que determine Que ni Central Ni Us Ningún equipo Pueda vender los jugadores De la cantera Y que por 5 años Viera jugar con sus propios jugadores No habría manera De sacarle los campeonatos A los equipos rosarinos Si en Rosario Es una fuente De sacar jugadores Claro Muy importante En el medio De la pampa gringa Claro Estamos rodeados De muchos pueblos Donde todavía se come muy bien Claro Y hay chicos que juegan bien Y ya vienen bien físicamente Bien alimentados Eso les decía Siempre tan lo fácil Y es cierto Eso ayuda muchísimo Y bueno Siempre se salen jugadores De calidad De talento De la pampa gringa Tiene en este momento Creo que debe ser el club Que mejor instalaciones Deportivas Tiene en el país Porque tiene Granero de Igorria Y tiene 14 hectáreas Con un montón de canchas Y ahora tiene Arroyo Seco Donde tiene también Varias canchas Todas en muy buen estado Una cancha Con tribuna Que tiene capacidad Para 10.000 personas Donde se sabe jugar Se sabe jugar Divisiones inferiores Fuegan Divisiones inferiores allí Con vestuario excelente Con mayor inversión Tiene un hotel Donde concentra El equipo profesional Tiene otro hotel Donde No juega Donde alberga Chicos de Divisiones inferiores En General de Igorria Tiene el predio Del estadio Toda la parte del río Tiene dos espejos De agua Que son muy importantes Uno en el Gigante Y otro en 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 Equipo central Salir De Del hotel De Vallgorria Que ahora ya no concentra más ahí Pero a veces Antes concentraba Salir en un barquito Y llegar A la otra sede central Que está en Arroyito Para venir a jugar el partido ¿No? Sería una cosa Maravillosa verlo Bueno Ahora Cada vez se hace más difícil ¿No? Porque Se tardaría más tiempo Con un micro Y bueno Y ahora central Concentra En Arroyito Que el hotel Está mucho mejor Debutaste Contra Huracán En el 65 En la cancha Huracán Ganaron 3 a 1 ¿Te acordás El equipo? El arquero era el gato Seguro El gato Andrada Andrada Y ahora ha sido González No González Todavía no Andrada Casal Y Cardoso Creo que Juaranda El número 4 Sebastián García El número 6 Mujone Puede haber sido El número 5 Adelante Manfredi Borgoño Quiso 2 goles Borgoño Manfredi Bula Te olvidaste De mi pueblo De mi vecino Y Cesana Cesana Tiene que haber jugado No sé Me parece que todavía Jugaba Cardoso Pero Cesana Debuto después Claro Cesana Maleo Bula y Manfredi Fueron los 4 de central A los Juegos Olímpicos De Tokio No De los Juegos Olímpicos De Perú No El Juegos Olímpicos En Perú Pero después Fueron los Juegos Olímpicos De Tokio Cesana Maleo Jugaba Perfumo Claro Jugaba Perfumo De dos Era Ceja Bertolotti Cesana Morales Mori Perfumo Maleo Willy Manfredi Los 4 titulares Los de central Si jugaban bien Los 4 Jugaban bien Los 4 Cesana pegaba un poco Mi vecino Si pegaba un poco Pero bueno Pero yo jugaba bien Bueno Llegaste a jugar con él También Si jugaba muchos años Jugaron muchos años Muchos años Cuando dejaron jugar Cardoso Ya me dieron en 67 Ahí Empezó a jugar Cesana Y jugó varios años Jugaste también Aquel partido aquí Contra el Santo de Pelé ¿No? Si Jugó ese día un rato Era El coronado Judis El técnico de central El de ustedes El técnico Había traído Un gran presidente Que tuvo central Que fue Don Adolfo Boerio Claro Que ya en esa época Pensaba en el fútbol Espectáculo Y pensaba que Un equipo para ser grande Tenía que tener Un gran equipo de fútbol De esa forma Iba a tener un club Importante Que es lo que pasa En la actualidad ¿No? Acabé de escuchar Al presidente Real Madrid Que dice ¿Cómo volvió a levantar Al Madrid Después que se fue Y estuvo Unos cuantos años Fuera del club Y el club no funcionó ¿Cómo ahora volvió Y lo levantó? Y comprando Los mejores jugadores Porque comprando Los mejores Y teniendo un equipo Competitivo Que juega cosas importantes Hay más socios Se puede cobrar Más las entradas Los ingresos Son completamente distintos Entonces el club crece Pero hay una cosa Que tiene que ver Con los inferiores Ya regresamos La primera pausa Con Nadie le dice Aldo Poi Aldo Pedro Poi Porque es como una marca Registrada Decirte los dos nombres Aldo Pedro Poi No te dice Aldo Poi No A mi no me sale Decir Aldo Poi Aldo Pedro Poi Como en un momento Decían Diego Armando Maradona Sí Aldo Pedro Poi Ya regresamos Distribuidora Andina Siempre más Desarrolla sus actividades En el mercado Desde hace más de 30 años Y su alcance Comprende las provincias De Santa Fe Y Entre Ríos En su totalidad Norte de la provincia De Buenos Aires Y este de la provincia De Córdoba Los clientes Son atendidos Según el tipo De comercio Que posean Por 32 preventistas En Rosario 3 en Santa Fe 9 en Paraná Activadores Vendedores Que se encargan De activar Nuevas cuentas Y atender A los mejores clientes Del canal Refrigerados Como restaurantes Parrillas Pubs Grandes hoteles Cadenas hoteleras Y grupos gastronómicos Distribuidora Andina Siempre más Recapados FAS SRL Reconstrucción De neumáticos En su nueva planta Brinda para el transportista Recapados De neumáticos Con la garantía Marangoni Goodier Además Servicio de gomería Amplia playa Para mayor comodidad Y seguridad Retiramos Y llevamos neumáticos A domicilio Precios especiales A flotas Recapados FAS SRL Ruta 14 Kilómetro 1 y medio Pérez Molinos Indelmec El mejor molino A viento Que se fabrica En Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490 1026 Morelli Mayorista La diosa Fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez Y su red De agencias En toda la zona Quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Distribuidora El Chilo Todo para el chacinado Especias Condimentos Cuchillería nacional e importada Tablas para corte Discos Y cuchillas para picadoras Regalos empresariales Constitución 2398 Rosario Acerradero Soldini Sociedad Anónima Una empresa familiar Con 40 años Brindando el mejor servicio En la venta de maderas Y afines Atención personalizada Y el mejor precio De la zona En techos Pisos Decks Pérgola Y todo lo relacionado A la construcción Y muebles Asesoramiento especializado A arquitectos Y constructores Además Ofrecemos servicio De corte de hoja Y pegado de filo Realizamos envíos A toda la zona Acerradero Soldini Sociedad Anónima Estanislao López 107 Teléfono 0341 490 1048 Y PAM Salud Curamos todo Nuevo plan hasta 39 años Con cuota rebajada Y PAM Tu cuota de salud Llámanos 525 9100 En este Día del Padre Vas a hacer muchas cosas Por papá Como despertarlo Con un riquísimo desayuno En Soy Lola También hacemos Todo por papá Y por eso Te damos regalos Con tus compras Soy Lola Verte bien Nos hace bien Pina SRL Distribuidora mayorista De galletitas y golosinas Más de 15 años Representando Más de 120 marcas Tina Para su gente La mejor calidad Para usted El mejor precio Presidente Perón 6.970 Rosario Teléfono 422 0202 Como decíamos en el bloque anterior Seguimos con Aldo Pedro Poi O el Aldo ¿Sorre nombre lo tuviste? No No nunca Siempre fuiste Aldo O Aldo Pedro Poi Vos hablabas recién Del presidente Del Real Madrid De comprar los mejores jugadores Pero Central Se ha caracterizado Por sacar De la cantera Jugadores siempre Digo Y Cuando vos hablabas recién De la diferencia Que había Diferencia Que uno supone Que por allí Con esta liga Que quieren hacer Por allí Se vuelve A notar ahora Donde los chicos No salían campeones Central No es un equipo chico Digo Pero los equipos Del interior Daban siempre Boca, River, Independiente Racing San Lorenzo Porque le compraban A los jugadores A Central Por ejemplo Bueno Ahora Central por ejemplo Con esta nueva directiva No va a vender Jugadores En Argentina Claro Que puede jugar En contra Central Va a tratar De negar exterior Que es la forma ¿No? Cuando uno saca A un buen jugador Es preferible Venderlo en el exterior Porque el dinero Es otro Y además No juegan En contra tuyo Este programa Es tuyo Es para vos Es la vida Es Aldo Pedro Poy Pero de todas maneras Te pido una breve reflexión De este Central Del Chacho Coudet Que está tan reciente Que estuvo a punto De ganar todo De llegar a todo De pelear todo Es muy difícil Vos me lo decías Fuera de cámara Es muy difícil ser campeón Si es muy difícil Yo creo que el Chacho Es muy significativo Hasta ese que llegó En un momento Donde Central No estaba bien No estaba jugando bien Y en poco tiempo Cambió el equipo Cambió la mentalidad De los jugadores Eligió muy bien Algunos refuerzos Trajo a primera edición A algunos jugadores De ediciones inferiores Que acertó muchísimo Trabajó mucho Pero mucho Se preocupó mucho Por estudiar todo Por estudiar los rivales Por sacar la mayor ventaja Posible en cada partido Yo creo que esta situación Que se encuentra hoy El club Se le debe mucho Al Chacho Al Chacho Y al esfuerzo Que hicieron los jugadores Porque trajo algunos jugadores Que fueron muy importantes Para el equipo Fueron muy importantes Y fueron la guía De los más jóvenes Porque demostraron Ser profesionales De verdad Yo creo que en este fútbol Actual Un jugador Tiene que ser profesional Las 24 horas del día Para ser una gran figura Si no No puede serlo Y hay jugadores Que en central Que pasa eso Que son verdaderamente Excelentes profesionales En el caso de Rubén En el caso de Pinola Un montón de dos o tres chicos más En el caso de Ferrari Que a lo último no jugó Pero que daban Un gran aporte Para el plantel El Chavito de Dado Bueno Fueron ejemplos Para los más jóvenes Entonces los jóvenes Se van encolumnando Dentro de una historia Dentro de una forma De enfrentar Cada día El entrenamiento De cada día Saben que Se tienen que cuidar Para estar bien El otro día Para poder rendir El entrenamiento Y para llegar al domingo Y poder Realizar dentro de la cancha Lo que el técnico Le pide que haga Ando Vos sabés que Yo disiento De muchos colegas Que cuando un equipo No sale campeón Hablan de fracasos Quiere decir que en cada campeón Si hay 20 equipos Hay 19 que fracasaron Y esto parece que no debe ser así Pero que lo digan los periodistas Bueno Que lo diga el hincha Bueno Pero por allí los dirigentes Lo dicen Y entonces se interrumpen procesos Y se echan a técnicos Cuando no debiera ser así Porque hay que ver el trabajo Que hizo también Los inconvenientes que estuvo Con quien plantea el control Cuando llegó Por supuesto Y bueno Y me parece que De ninguna manera Se puede hablar de fracasos Del Chacho Cude No Al contrario Como no se puede hablar De fracasos Del Cholo Simeone No Tampoco No fue campeón Por un penal Claro Entonces Le faltó suerte Timoteo No salió El River Una pelota del Búfalo Funes Si Que pegó en el palo Que pegó en el palo Y salió Si pegaba en el palo Y entraba Timoteo podía ganar La Copa Libertadores No la ganó No la ganó por eso Por una pelota Que pegó en el palo Yo creo que la continuidad Del trabajo Es fundamental Y Y los dirigentes Tienen que aprender También eso Que Que si uno tiene Un técnico capaz Hay que cuidarlo Hay que Respetarlo Hay que darle continuidad Hay muchos ejemplos En el fútbol argentino Que funcionaron De esa forma En el fútbol Es un ejemplo En eso creo que Es el ejemplo Más grande 10 años Ferrocarril Oeste Peleando todos los campeonatos Saliendo Creo que dos veces campeón Si Y bueno Después que se fue Carlos A los pocos años El ferrocarril Oeste Está jugando Dos divisiones Más abajo Entonces Yo creo que eso Es fundamental Después también tuvo Otro trabajo Muy importante En el gimnasia Que tuvo varios años Y también lo mantuvo Ahí arriba Entonces Vos sabés que yo Lo nombraste Y fue tu compañero Y fue tu técnico Y saliste campeón Con él en el 73 Pero Yo tengo Una cuestión Muy especial Con Grigol Seguí muy de cerca La campaña de Ferro Donde el goleador Donde había un goleador Del campeonato de ganas Era de Pujato Mediángel Juárez Que había estado En la interior del central Vos sabés que Más allá de un maestro De Casi un sabio del fútbol Y además Acompañar a la persona Fuera Del fútbol también Digo Yo recuerdo La ciudad deportiva Estando él Siendo técnico del central En la ciudad deportiva La época de Bausa Caillacic Y demás Y el Oso Ferrero Otro Recordado que se fue Muy temprano Digo A los jugadores De primera Pintando Los cercos Pintando Trabajando En la ciudad deportiva Manteniendo la ciudad deportiva Si Más que nada Recía eso Con división inferior Pero alguna vez Yo lo he visto A los jugadores Lo he visto A Oscar Feliciano Caillacic Pintar un día Si Si Capaz que alguno De los jugadores de primera Iba a dar el ejemplo Para lo mejor Claro Si Exactamente Entonces Bueno Eso es lo que hablábamos antes Ser buenos profesionales Para dar el ejemplo A los más jóvenes Para después Cuando llegan a primera También mantener Esa humildad Mantener el trabajo Mantener Saber que si no se trabaja No se pueden lograr Los éxitos De forma de seguridad Aldo ¿De dónde naciste? Yo nací en Arroyito En Arroyito ¿A cuántas cuadras? De la cancha A tres cuadras De la cancha De la cancha Cuatro cuadras exactamente O sea que Naciste con los genes De tu familia Era canalla Sí, todos canalla Además nací ahí Nací en la casa de mi mamá Naciste ahí Nací en la casa En la casa Naciste ahí Ah, no es que te llevaron A hacer otro lado No, 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 nací ahí Prácticamente en la cancha Sí, a poquitas cuadras Y ya de chiquito Iba con mi papá A ver la central Era casi el patio De tu casa La cancha Sí, era muy ser Pasábamos todos los días Bueno, y tu sueño De futbolista Y de jugar en central ¿Empezó ahí ya? Sí, yo eso Es una cosa Que me pasó Que es muy particular Porque yo Jugaba en todos los barrios Se jugaban muchos Bayfoot Muy grande Bayfoot Me acuerdo uno Que se hizo en el estadio De box Que había ahí En la avenida Alberti José Ingeniero Sí En el estadio norte En el estadio norte Juan Humberto Natal Era el promotor Claro Hicieron ahí Un campeonato De Bayfoot Que entraron Como 300 equipos Y era una cosa Maravillosa ¿No? Como la gente Lleno Todas las noches Para ver Ese campeonato Que era muy interesante Y bueno Jugábamos en esos lugares Y yo no iba Central Y un día Fue un amigo mío Y me conocían Porque en ese momento La gente que manejaba Central Eran delegados Ajá Que ellos iban mirando Iban trayendo un jugador Iban trayendo otro Armado en el equipo No era tan profesional Como era ahora De visión inferior Y a mí me conocían De verme por todos lados Pero yo tenía 15 años Y no iba a Central Fui a los 16 Con un amigo mío Me dice Me voy a probar Vení Me fui a probar con él Y bueno Y quedé Quedé ya jugando Ahí Y bueno Siempre tuve mucha suerte Y nunca La idea mía No era jugar en primera La idea mía Era jugar Porque me ha gustado jugar Y llegué El primer año Y salí campeón Con una cuarta división Que jugaba a la mañana Cuarta Al otro año Salí campeón Con una cuarta especial Que me acuerdo Que un día Estaba en mi casa Y golpean la puerta Y era José Maleo José Maleo Que ya jugaba En divisiones más altas No sé si ya estaba En la tercera Creo que todavía no Sí, ya estaba jugando En la tercera división Y venía a avisarme Que a la tarde Tenía que ir a la gente De Esparta Porque iba a jugar En la cuarta especial Entonces la alegría Es una cosa inesperada Y bueno Y así fue Salí campeón Con la cuarta En el 65 Salí campeón Jugué En los últimos Jugué Dio 12 partidos En primera Y el resto Lo jugué en reserva Y salí campeón Con reserva ¿Quién te llevó a primera? A primera me llevó Un Era un trío De técnicos Entre los que estaban Grandes jugadores Como Alejandro Moore Que es un fenómeno total Y el técnico Era José Cazullo Él había dirigido Mucho en México Y bueno Y él Me conocía Porque habíamos salido Campeón con la tercera En el 64 Y bueno Me pusieron en primera En el 65 Yo tenía 19 años Muy joven Para esa época De entrar en primera Porque Los jugadores Jugaban muchos años En el club Entonces Era muy difícil llegar Porque jugaban siempre los mismos Claro Entonces bueno Ahí ya tuve la suerte De debutar en primera En el año 65 Y fue inesperado Fue inesperado Fue todo inesperado para mí Fue inesperado eso Fue inesperado después Llegar a competir En los primeros lugares A ser campeón A jugar en la selección Fue todo un poco De suerte Y nunca Tuve en mi cabeza Lograr esto Lo fui logrando Solo Sin pensarlo Pero dedicándome Plenamente A lo que hacía Yo me acuerdo Que jugaba en la 4ta división Y mi viejo A la 10 Decía A las 9 de la noche Y a dormir Porque mañana Que la 3 temprano Voy a jugar Y mi amigo De 16 17 salían Y yo me iba a dormir Dejo pendiente Para el siguiente bloque Esta pregunta ¿Es cierto que alguna vez Te escondiste en una isla Para ir a jugar a los Andes? Ya enseguida viene la respuesta De Aldo Pedro Poi Nuestro super invitado de hoy Ya regresamos Andina Andina Se ha convertido en palabra mayor En distribuciones Porque en toda la ciudad de Rosario Hay un cliente cada 15 metros Que recibe la atención adecuada Cuenta con una sucursal en Casita Que abarca toda la zona de influencia Al igual que en Santa Fe y Paraná Y a ello Hay que agregarle una flota de camiones Que al instante Descarga las mercaderías En el depósito de Batre y Ordóñez Sede central de la distribuidora Más importante de la región Andina Siempre más Y PAM Salud Curamos todo Nuevo plan hasta 39 años Con cuota rebajada Y PAM Tu cuota de salud Llámanos 525-9100 Si usted conoce Angelo Hará dos cosas Recomendarlo Y volver Angelo Pastas y parrilla Ruta 33 Pérez Angelo Asador a la estaca Pegadito a la shell de Pérez Triagro Sociedad Anónima Una empresa comprometida En brindar soluciones de riego Tanto en el sector agropecuario Como el residencial y profesional Del área verde Riego tecnificado para paisajismo Campos deportivos Agricultura y afines Desarrollo Comercialización y servicios Relacionados al césped Servicio de insumos Y mano de obra necesarios Para el desarrollo de producción De semillas bajo riego Triagro Sociedad Anónima Soluciones de riego Eva Perón 6445 Rosario 458-5689 Molinos Indelmec El mejor molino a viento Que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490-1026 En este Día del Padre Vas a hacer muchas cosas por papá Como cocinarle Sus galletitas favoritas En Soy Lola También hacemos Todo por papá Y por eso tenemos 150 productos Con un 25% de descuento En todas las sucursales Soy Lola Verte bien Nos hace bien Recapados FAS SRL Reconstrucción de neumáticos En su nueva planta Brinda para el transportista Recapados de neumáticos Con la garantía Marangoni-Gudier Además Servicio de gomería Amplia playa Para mayor comodidad Y seguridad Retiramos Retiramos Y llevamos neumáticos A domicilio Precios especiales A flotas Recapados FAS SRL Ruta 14 kilómetro 1 y medio Pérez TINA SRL Distribuidora mayorista De galletitas y golosinas Más de 15 años Representando Más de 120 marcas TINA Para su gente La mejor calidad Para usted El mejor precio Presidente Perón 6.970 Rosario Teléfono 422-0202 Bueno Inauguramos El tercer capítulo De este programa Especial Con Aldo Pedro Poi Bueno ¿Qué pasó? Vos estabas En la primera De central Todavía no eras Ídolo No sé si resistido Pero no eras Ídolo De la hinchada Todavía ¿No? En ese momento Estábamos hablando De los primeros años Sí Estaba Ya pasando Terminando En el año 69 Comisión en el 70 Y Y me vino a buscar Para llevarme A los Andes De Donate Ángel Tú y yo Soja era técnico De los Andes Sí Los Andes Había armado Un gran equipo Había sido Subcampeón Da Graca El Mono Berti El Ginarte Era un gran equipo Y yo La verdad Que no me quería ir Y bueno Uno joven A veces ¿Y central te permitía? Te daba Te vendía Sí Si yo aceptaba Si vos aceptaba Si vos aceptaba Me dejaba ir Faltaba la palabra mía Nada más Y me fueron a buscar A mi casa Y mi vieja salió Y le dijo Que yo no estaba Y estaba Y la verdad Que estaba Entonces cuando entró Mi vieja Que era una gallega Terrible No era gallega Pero era española No era de Galicia Sino que era de Murcia Y me dice Bueno ahora Dijeron que en un rato vuelve Salí voy Y hablar con la gente Yo no No te defiendo más No miento más por vos Entonces me fui a caminar Como yo vivía Cerquita del Parque Alén Ahí la cancha está pegada Al Parque Alén Y viví mucha infancia Dentro de ese parque Y lo conocía de memoria Porque fueron muchos Pero muchos años Ahí adentro Jugando casi todos los días Me puse a caminar por ahí Y caminando por la playa Sin idea de irme a ningún lado Me encontré con un pescador Que era amigo de mi viejo Porque mi papá Esta historia Ya la conté varias veces Se cazaba Alentaba a cazar pájaros Y entonces Iba a la isla Que era un lugar muy Y vivían cinco o seis Pescadores En todo el mundo Era muy agresivo Y se iba a la casa Un pescador Y ahí Se quedaba dos o tres días Cazando pájaros En sus vacaciones Especialmente Porque mi viejo Siempre tuvo dos laburos Y Y me encontré A este amigo Nos pusimos a hablar ahí Y me crucé con él Me crucé Y porque me crucé Y una vez que estaba ahí Me quedé Y dije No, no vuelvo Y me quedé en la isla Y volví Eso fue un viernes a la mañana Volví el sábado Al mediodía Y Fui a Buenos Aires Con el equipo Y en el Hotel Continental De Buenos Aires Ahí Era la primera vez Que íbamos a ese hotel Diagonal Norte Y Baipú Diagonal Norte Y Baipú Era la primera vez Que íbamos Porque íbamos siempre Era el City Pero si tiene algún problema Y empezamos a ir Ese día Empezamos a ir al Continental Y ahí otra vez una mesa Como esta Con Don Ángel Enfrente mío Como si fuera a Boca Y el presidente De los Andes A mi izquierda Que pibe Quiero que venga Don Ángel Siempre fue un tipo muy Había bien los jugadores Y que Tenía un excelente trato Y quiero que venga Que tenemos un buen equipo Van a dar bien Y yo ahí Pero Le busqué la vuelta Por todos lados Le pedía plata Me la daban Le pedía Una prima Diez veces a menos Que yo ganaba acá Y el presidente Decía no hay problema Y no había problema No había problema con nada Cuando le dije Que quería la mitad Del contrato por adelantado Me dijo eso no Y Vesco Que era su primer año De presidente Estaba caminando Y escuchando Y cuando escuchó eso Se arrimó Y me preguntó ¿Vos querés ir o no? Y dije No, la verdad Que no quiere Y ahí terminamos Damos por terminar La negociación Le dije Y ahí terminó Y dos años después Serías campeón Con central Y vendría el gol Famoso de la palomita Ese año Fui su campeón Ese año Su campeón Su campeón Que nos ganó Boca En la cancha de River El Boca De Alfredo y Stefano El día que la gente Se metió En la cancha ¿El 69? No, el 70 Ah, no, el 70 El 70 El 69 Fue campeón con Di Stefano Sí El 70 creo que era Bueno, era otro técnico Sí, yo no recuerdo El 70 Después vendría Pero más adelante Rogelio y Domínguez Pero el 69 Fue Di Stefano Sí, eso seguro Y después seré campeón Su campeón en 70 Dijimos Se nos capó ahora La primera vez Un equipo del interior Que llega a una final Y la pierde Y cómo la perdimos Y cómo la perdimos Porque ganando Faltando Siete o ocho minutos Y dijimos Bueno, ahora va a ser difícil Y el otro año Salimos campeones Y después salimos campeones 73 Y salimos campeones 74 También Que ganamos La Copa Argentina Que por eso jugamos La ¿Cómo es? La Copa Que perdieron la central ¿Cómo es? Sí, sí La Libertadores La Copa Libertadores La Libertadores Ya habíamos jugado Los años anteriores Porque jugamos La Copa Libertadores En el 71 Porque fuimos Subcampeones En el 70 Jugamos en el 72 Porque fuimos Campeones En el 71 Y volvimos a jugar En el 75 Porque Cuando fuimos campeones En el 74 Que ganamos En el 74 Los dos primeros De cada zona Jugaron un cuadrangular Como se hizo Esta vez que Con Vélez Que jugaron en Córdoba Que ganó Vélez Añuel Los dos primeros Ahora jugaron Los dos primeros Pero en ese Campeonato Jugaban los dos primeros De cada zona Jugaban un cuadrangular Final Y salía el campeón argentino Que iba a la Libertadores Que era uno de los equipos Que iban a la Libertadores Y nosotros Como es un triangular Porque fuimos Subcampeones En el Metropolitano Y subcampeones En el Nacional Atrás de San Lorenzo El primero Y atrás de Ñudo El segundo Ese partido Con Llull Nos jugamos Central Jugo con muchos Suplentes Porque Mario Kemp Y yo Estábamos en la selección En Alemania Fue en junio Claro Y tampoco Juego Pascutini Que estaban lesionados Y así todos Salimos 2 a 2 Ganábamos 2 a 0 Y empató Llull Y salió campeón Llull En ese triangular Le ganamos a los 2 equipos A San Lorenzo Juego con Holanda 4 a 1 4 a 1 Nos pasamos por arriba Un equipo que merecía ser Hasta campeón mundial En el 74 En Holanda Era jugaba prácticamente Con el ritmo Que se juega ahora Enfrentaste a Pelé A Johan A Johan Cruyff Por lo que me está diciendo ahora Bueno A grandes futbolistas Bueno A grandes futbolistas De esa época Digo Pero yendo a defensores Roberto Fumura Duro ¿Quién más Era duro? Aguirre Suárez Durísimo Aguirre Suárez Durísimo Durísimo No jugué mucho Pero de Lacha Era otro jugador Durísimo Lo enfrentaste a Navarro Independiente No No llegaste Por ahí era No llegué Pero casi Porque ahí cuando 64, 65 Claro Cuando jugaba Navarro y Roland Te mataban Navarro y Roland Te mataban Tu experiencia En la selección También la selección Fantasma ¿No? Si Esa fue una experiencia Muy linda Realmente porque Fuimos ahí A Cusco A hacer la La aclimatación A altura A casi 4.000 metros de altura Donde era Muy difícil Jugar ¿No? Me acuerdo que Llegamos Bajamos del avión Y fuimos con partido Y Tuvimos 3 o 4 días Muy mal Después Tuvimos casi Más de 25 días Nos aclimatamos bien Y fuimos a A jugar la pase Y el equipo Corrió muy bien Pero esa selección Fue una selección Donde hubo un compañerismo Y un Fue inolvidable Realmente ¿No? También con jugadores Espectaculares ¿No? Eso está Huachini Troviani Fornari Que fue quien hizo el gol ¿No? ¿Sí? Había jugadores De ir a nivel Y fue El grupo Carmoño Mirielo Que era el técnico Que no Que no estuvo ahí Porque la afa En ese momento No existía Nos tiraron ahí Quedamos tirados En un hotel de cuarta La comida Era malísima Tuvieron que empezar A cocinar Los utileros del club Hacían la comida Y bueno Fue un montón De partidos Que lo hacíamos nosotros Claro Venimos Miriel Y se me dio Nos ofreció Hacer un partido En tal lado Vamos Y qué sé 10.000 dólares Y repartimos Mi temita Con la afa Para repartir El jugador Y ahí arrancaba Como íbamos Y así se formó ¿No? Como campeón De la selección Por la selección Fantasma Porque al ver Los técnicos Que no teníamos Respaldo de la afa De nada Nos fabricaron Las capuchas Esas de fantasma Y salimos todos De fantasma Y se publicó En todo el mundo Y ahí empezaron A prestar Un poquito más De atención Llegaron medicamentos Llegaron un montón De cosas Que hacían falta Que no Estamos prácticamente Abandonados ahí ¿No? Pero con la capacidad De los técnicos Y del preparador físico Que era Carlos Cancela Logramos un grupo Bárbaro ¿Me acuerdo? También que Estaba Kemper De selección Que todavía Jugaba en instituto Claro ¿A Kemper Estaba en instituto todavía? Claro Yo dormía con él En la habitación Con Mario Que extraordinario jugador Que es ese Sí, extraordinario Uno de los pocos jugadores Que vi Que cuando pateaba el arco El 95% De los que los Estaban dentro del arco Además Era gol O la atrejaba el arquero Uno recorre las imágenes De mundial 78 Y Kemper corriendo Con dos holandeses Colgados Desde él Prácticamente Arrastrando Todo Era un toro Un jugador Un jugador espectacular Yo no sé si el fútbol argentino Lo tiene en el lugar Que merece No, no Me parece que no A Kemper Y no porque jugó acá Una de las grandes injusticias Jugó el Valencia Jugó el Valencia No te lo explico Porque veríamos campeones Claro Por ser campeones Si no, no No salía nunca Pero si no era imposible Si quien pudiese jugó En Boca o River O un equipo grande De Buenos Aires Hubiese sido una figura Descomunal Además Él tuvo una Acá A él lo benefició Una gran cosa Cuando llegó Era muy joven Un chico muy fuerte Y Grigol Que era un técnico Muy exigente Y muy Un extraordinario técnico Se ocupó mucho De él De orientarlo Lo hizo bajar Los cuantos kilos Lo controló mucho Y lo entrenó muy bien Y le exigía muchísimo Porque tener un juego Como Kempes Y hacerlo ir De arco a arco Por la izquierda Por ir a un poco Desperdiciar la potencia Pero él iba de arco a arco Se llegaba Y te pegaba un pelotazo Y te mataba Que barro Lo preparó muy bien Entonces Él acá En el año 74 Trabajó muy bien Y cuando estuvo Al otro año Trabajó Valencia Está físicamente En muy buen estado Y eso lo llevó mucho A triunfar Totalmente en Valencia Lamentablemente Llegamos a la última pausa Enseguida A la última parte Y nos queda tanto Por hablar Todavía no hablamos Del político Pero bueno Ya vamos a hablar Pero bueno Queremos terminar Hablando de fútbol Obviamente Vamos a la última pausa Y ya regresamos Espérenos por favor Distribuidora Andina Siempre más Desarrolla sus actividades En el mercado Desde hace más de 30 años Y su alcance Comprende las provincias De Santa Fe Y Entre Ríos En su totalidad Norte de la provincia De Buenos Aires Y este de la provincia De Córdoba Distribuidora Andina Siempre más Morelli Mayorista La Diosa Fortuna Casa Central San Martín 1681 Pérez Y su red de agencias En toda la zona Quiero escuchar tu voz Antes de ver el son Quiero escuchar tu voz Molinos Indelmec El mejor molino a viento Que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 490 1026 Distribuidora El Chilo Todo para el chacinado Especias Condimentos Cuchillería Nacional E Importada Constitución 2398 Rosario Y PAM Salud Curamos todo Nuevo plan hasta 39 años Con cuota rebajada Y PAM Tu cuota de salud Llámanos 525 9100 Si usted conoce Angelo Hará dos cosas Recomendarlo Y volver Angelo Pastas y Parrilla Ruta 33 Pérez Angelo Asador a la estaca Pegadito a la shell de Pérez TINA SRL Distribuidora Mayorista De Galletitas y Golosinas Más de 15 años Representando Más de 120 marcas TINA Para su gente La mejor calidad Para usted El mejor precio Presidente Perón 6970 Rosario Teléfono 422-0202 En este Día del Padre Vas a hacer muchas cosas por papá Como esta tarjetita Pintada a mano Por el artista de la casa En Soy Lola También hacemos todo por papá Ingresá en www.tiendasoylola.com.ar Y elegí el mejor regalo Soy Lola Verte bien Nos hace bien Bueno, último bloque Se nos fue rapidito el tiempo Con Aldo Pedro Poi Hoy, concejal Poi Sí, desde cuatro años y medio Cuatro años y medio Sos concejal Por el partido Demócrata Progresista Exactamente Bueno Saltar de la cancha Bueno, obviamente Habían pasado muchos años ya Al... ¿Qué es más difícil? ¿Ser político O ser futbolista? Sin ninguna duda Ser político Es más difícil Sí, es mucho más difícil Casi nunca te aplauden ahí Y... A todo lo contrario Los políticos Son como... No tienen hinchadas Son como los abiertos No, yo no tengo problema Gracias a Dios Dentro del consejo Tengo muchos amigos Pero... Es mucho más difícil Porque... Yo no vengo a la política Para el que viene a la política Por ahí es más fácil Es una pasión que tiene Claro Yo no vengo a la política Vengo de otro lugar Completamente distinto Que es el deporte Que es... Mucho más simple Mucho más... Hay mucho más compañerismo Hay mucho más... Se tiran... Tiramos todos para el mismo lugar Que es para ganar Aunque pensemos distinto Del momento en la cara Claro, claro Y acá es política, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus ideas Cada uno defiende Sus proyectos Cada uno tiene... Hay distintas formas de pensar Y juegan muchos intereses además Y también Seguramente también No sé si estas cosas Van cambiando con el tiempo Pero hay de todo No se puede tampoco generalizar ¿No estoy en contra De ese discurso La antipolítica Que se vayan todos? No La política es lo que... La política es la forma De que la gente viva mejor Pero bien entendida Yo que no soy un hombre De la política Creo que la política Hace falta Y es buena Y Rosario en este momento Tiene un gran consejo Que tiene adelante En una ciudad como Rosario Tan futbolera Pero tan marcada la diferencia Entre leprosos y canallas Canallas y leprosos Digo, vos Desde el gol de La Palomita Para acá Y siempre Y jugando Y cuando dejaste de jugar Yo me imagino Que te encuentras por la calle Y te encontrabas Con hincha y yo Que te insultaban ¿O no? No No, no, muy difícil ¿No? Me ha pasado muy pocas veces Y nunca agresiones fuertes Ah, bien Sí, me respeta mucho La gente de Ñol Porque hay una cosa Carlos Que es fundamental Que yo también Siempre lo he respetado Claro No lo he respetado Entre la cancha Porque siempre Le podía hacer diez goles Se lo hacía Pero fuera de la cancha Siempre fui respetuoso Entonces la gente Lo valora bastante Como hay jugadores de Ñol Que la gente de Central También respeta, ¿no? Pues sabés que Un jugador de Boca Al que has enfrentado 250.000 veces Era Ratín Cuando Boca Gana un campeonato En la cancha libre Da la vuelta límbica De Marcelino Y dio dos vueltas Abren los grifos Y sí, sí Ratín se fue al vestuario Y después le preguntaron ¿Por qué no da vuelta La ganante de la cancha libre ¿Por qué no da vuelta límbica? Y dijo Porque yo no hago En casa ajena Lo que no me gusta Que me hagan en la mía Estuvo bien Y no dio la vuelta Ratín Y Ratín Es un tipo que Sí, estuvo bien En parte, ¿no? Puede ser Yo le habise dado la vuelta Está bien Pero el respeto Podés pensar que sí o que no Porque él dijo Si viene uno de arriba Dame vuelta en mi cancha Yo lo mato Está bien Es otra forma de pensar Pero también es una forma De respetar Por supuesto Me parece que al rival Al clásico rival Esto me lo dijo Alguna vez Mi familia Tengo tres hijos Todos ya con hijos Tengo cuatro nietos Ninguno futbolista Mi hijo, sí Mi hijo Mariano Tata Rosario Y tiene dos hijos Mi hija Sabrina También vive acá A la vuelta Tiene un nene De cinco años Y el más chico Mauro Está jugando Hace Jugó dos años En Godoy Club Donde fue campeón Y después Hace nueve años Estaba jugando en Grecia Así que ese salió Futbolista Y anduvo muy bien ¿Tú jugaste también? Sí Jugaba de segundo delantero Jugaba mucho también De carrilero A veces jugaba Solo de punta En Godoy Club Jugaba muchos partidos Solito de punta Y creo que fue un jugador Muy interesante Y muy respetado En todos los clubes Que estuvo Fue muy respetado Y fue un gran profesional Que eso para mí Es un orgullo inmenso Ando Podemos hablar De mil cosas Pero la gente Te identifica Obviamente con Central Como un ídolo De la ciudad Pero con el tema De la palomita La primera vez Que dijeron Vamos a hacer De nuevo ¿Cómo fue? ¿Pero cómo surgió Esa idea? En el 71 La hiciste Surgió Porque en el 67 68 67 creo Se fundó Una agrupación Rosario Que se llama Ocal Ocal Organización Canalla Antileprosa Sí Que en su momento Fue Organización Canalla Antileprosa Y esa agente La gente local Al año siguiente La palomita Me convocó Para hacerla Por primera vez Y después Se siguió Todos los años Cada año Tengo una camiseta Guardada Del número 1 De la palomita Hasta el 44 Y te seguís tirando Y te seguís tirando Y quién te tira El centro Y tiran el centro De distintos personajes Pero no futbolistas Algunos futbolistas Sí Y otros no futbolistas El centro De Nero González Nunca lo hiciste Con el Nero González No Por ejemplo En Cuba Lo tiró El hijo Che Guevara Ah El hijo Che Guevara Tira el centro Ah que maravilla Ernestico Tiró el centro Y estaba Es Canalla Se hizo Canalla ¿Y en Uruguay? En Uruguay Lo tiró El defensor Que jugó acá El cuballo Que jugó acá Nunca te lo tiró El negro Fontana Rosa Al centro O no No Pero tenía relación Con él Sí Obviamente Vivíamos en la misma calle Ah bueno Y tenía el estudio A la vuelta de mi casa El negro Fontana Rosa Éramos muy amigos Prácticamente Yo lo veía todos los días Claro Era Canalla Era Canalla Sí Muerte Vos sabés que Si la gente piensa El único Uno que me dio En el centro Importante Fue el negro Taglia ¿El negro? El negro Taglia El jugador De Mendoza Ah sí Ah Víctor Lerotaglia Yo entendía El negro Taglia Víctor Lerotaglia Un icono Del fútbol Que fue Que siempre Lo tiran con la mano Al centro Porque si no Puede estar Claro No Porque el Taglia Te lo puede poner Con el pie ahí Pero él se fue Con botines Con las medias Y yo lo voy a tirar Con el pie Y lo tiró con el pie Increíble Te faltó que te lo tirara Al trinche acá Sí Vos lo viste jugar Al trinche Sí Lo vi Otro fenómeno Otro fenómeno Otro fenómeno De Rosario No también El trinche Que es lástima Que no triunfó Sí Pero Pero trascendió Más que otros Que triunfaron Ah sí Porque es como una leyenda Una leyenda Y un jugador De una calidad Impresionante Impresionante Sí 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 ¿Vos sos consciente De lo que significás Para la linchada central? Sí Soy consciente Porque todos los días Me demuestran algo Y para la ciudad Digo Porque Si uno piensa En la ciudad de Rosario Uno ve El negro Olmedo Ve al negro Fontana Rosa Bueno A tanta gente Digo Pero Hace poco Murió Rita la salvaje Digo Vos sos un poco Como ellos Y a medida Que pase el tiempo Más todavía La palomita Después será la cosa Será un icono De esta ciudad Y ya están Preparándola Para festejarla A los 100 años A los 100 años Esto ya hace 30 años Que se dijo Que iban a festejar A los 100 años Yo cuando escuché eso Digo Que lo dijo El doctor Ferrer Y él En una palomita Hace más Más de 30 años Fue de las primeras Si yo era el tipo Está loco Pensaba yo ¿No? Piensa que Estamos festejados De los 100 años Faltan Faltan 90 Y ahora Faltan 55 años Y tenemos Mil y pico Misioneros canallas Los misioneros canallas Son Los chicos que nacen Y el papá Quiere que su hijo En el 2071 Haga la palomita Lo anota Le dan un diploma Y es misioneros canallas Algunos de esos mil Y más Los que van a seguir haciendo Esto pasa Rosario Se van a seguir anotando Yo estoy seguro Que en el 2071 Algún chico O algún chico De 20 o de 30 años Va a ir Y va a ser la palomita Estoy seguro Además un año Hicimos una careta Porque siempre Se hace una camiseta De entrar a la fiesta Con el número La palomita atrás El número del año Que es la palomita O sea El año que se festeja Este año Será el año 45 Llega al número 45 Un día No se hizo la camiseta Y se hizo una careta Hicimos una fiesta Muy grande Incluso un río negro Acá Y bueno Entonces ¿Cuál fue El sentido de la careta? Fue que cualquiera En cualquier lugar El 19 de diciembre Se pone la careta Y posee el golpe ¿Cuál es el año pasado? ¿Dónde lo hiciste? El año pasado Lo hicimos en un pueblito Acá cerca Y decime ¿Y no te duele? ¿No te caes? ¿No te golpeas? ¿No? No Estoy en estado No Seguro Si te ve ¿Vos qué edad tenés? 70 Bueno No pareces De ninguna manera Soy el 46 45 45 De los De septiembre ¿Qué día? 14 Ah bueno Está bien Yo soy el 19 de septiembre Bueno Yo no hice igual No fui una figura Pero bueno Algo tengo Compartimos la semana Y el signo ¿Vos sabés que Distribuyera Andina Auspiciante de este programa Te regala este vino Patero Para que Ah bueno Muchas gracias Disfrutes Muchas gracias Muy amable Así que bueno Eso es para vos Gracias Bueno Yo siento que se me ha quedado Corto el programa hoy Que el tiempo fue escaso Y bueno Eso es buena señal Yo supongo que ustedes Lo han disfrutado Como Lo han disfrutado Nosotros aquí Así que bueno Vos Cuando termines Sí Decime Yo te diré Para terminar Si me permití una sola cosa Por favor Yo era muy amigo De Lalo de los Santos Un cantor Sí Un cantor Rosaino Que me hizo un tema Que se llama Aldo Aldo Vuela 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 Porque estaba de moda Y no me fui Y no me quise ir Entonces Lalo En un reportaje Le preguntaron por eso Entonces Lalo dijo Aldo eligió Entre vivir bien Y vivir mejor Eligió vivir bien Entonces yo digo Este tipo ¿Cómo me interpretó? ¿No? Porque realmente Fue así Yo estaba bien acá ¿Para qué me iba a ir Si estaba bien? Entonces ahora Pasaron 40 años Y yo la frase La cambiaría Eligió Entre vivir bien Y vivir mejor Eligió vivir mejor Claro ¿Por qué? Porque Yo me casaba A los pocos días De la última vez Que me iba a ir Hubiese cambiado Mi vida Porque hubiese tenido Otros hijos No los que tengo Porque las circunstancias Hubieran sido otras Y no tendría el afecto De toda la gente De los años Que tengo ahora Eligite Es definitiva ¿Sabes que elegite? Y ser feliz Elegir ir mejor Y ser feliz Ser feliz Y además Jamás Fuera de la selección argentina Te pusiste otra camiseta Claro Y esto La gente lo reconoce también Lo respeta Y hay pocos jugadores No son muchos No son muchos Ratín Fijate quién nombramos A Ratín A Guachini A Aldo Pedro Poi Bueno Aldo Gracias Muchas gracias No Carlos Al contrario Fue un placer inmenso Bueno Nosotros Como siempre decimos No sabemos Donde estaremos La semana que viene Hacia donde nos llevarán Los caminos de la vida Hoy nos trajeron Al territorio de la pasión Del fútbol De un ícono Del fútbol rosalino Y del fútbol argentino También Aldo Pedro Poi Gracias Y hasta la semana que viene Levantó sus ojitos pequeños Era el tiempo de decir adiós Él hizo realidad Un viejo sueño Él hizo gritar canalla campeón Y se espumó como solo lo hacen los duendes Y se metió en el túnel de la eternidad Y cruzó el río hacia la isla Donde refugió su amor Para que se haga leyenda Su gesto valiente Vuela Algo Vuela Tu vuelo Hacia el gol Hacia el gol Vuela Gracias.